Estar en paz consigo mismo es estar en paz con los demás, es por eso que hoy se celebra el cuarto foro de la reconciliación. Bienvenidos al cuarto foro estudiantil a cargo del departamento de humanidades en las áreas de ética empresarial y catedral gran colombiana. Bueno, el objetivo de este evento es buscar brindar espacios para crear una reconciliación e incentivar en las personas la paz, tanto conmigo mismo como en la sociedad. Hoy empezamos a hacer una actividad principalmente, la primera que va a tratar de reconciliarme primero conmigo mismo, en el cual le vamos a dar papeles a los estudiantes para que escriban cómo se reconcilian consigo mismo en aquel momento que se han tratado mal. Ya después vamos a ir con los compañeros por toda la universidad mostrando las camisas como sinónimo de reconciliación con el otro. Palabras que unan, que resarzan, que reparen, que inviten, que convoquen, que unan, creo que esa es una herramienta. Podemos empezar desde nosotros mismos, desde mirándonos como personas y cuando partamos desde ese ejercicio podemos reconciliarnos con los demás. ¡Yo me reconcilio conmigo mismo!